Para concluir la conmemoración de los 500 años de historia latina en el Colegio de Saddleback, Gregorio Luque dio una presentación histórica sobre el 5 de mayo. Se celebra mucho en Estados Unidos. De hecho, hay algunos que piensan que el 5 de mayo es la independencia de México. No es así la batalla de Puebla, donde un ejército mexicano encabezado por un joven general, Ignacio Zaragoza, de 33 años, enfrenta al ejército francés, que era considerado entonces el más poderoso del mundo. Y es una batalla que gana el ejército mexicano, derrota a los franceses, y esa victoria es la que celebramos el 5 de mayo. Ignacio Zaragoza, pues él había nacido en un pueblito llamado Golias, que ahora es Texas, pero cuando él nació era parte de México. Entonces, cuando la gente se entera del triunfo de Zaragoza en Puebla, pues muchas de las personas que radicaban en Golias y en Texas, muchos de los mexicanos que estaban en estas zonas, empezaron a celebrar porque veían a Zaragoza como uno de los suyos. Y esa victoria, tan improbable, tan increíble, tan maravillosa, se ha convertido en un símbolo de unidad que sigue siendo un motivo de inspiración más de 170 años después. La intención de estas pláticas es esa vez, estimular la curiosidad, o como dirían, prender esa chispa de intelecto, de pensamiento en todas las mentes y en todos los corazones. Ante los insultos, ante el racismo, ante la discriminación, lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar más, ser más ejemplares, hacer una labor que hable por sí mismos. No es un accidente que en California sea uno de los estados más ricos de Estados Unidos y es también uno de los que tiene un mayor índice de inmigrantes de América Latina. Entonces, contrariamente a lo que dice el señor Trump, que está pensando en hacer muros, yo pienso que hay que establecer puentes. Y yo creo que el inmigrante es la fuerza de este país.